¡Hola Pisa! Estamos de aquí Don Martínez, el grupo bojado en el escenario. ¡Hola Pisa! ¡Hola Pisa! ¡Hola Pisa! ¡Hola Pisa! ¡Hola Pisa! Estaría contigo en memoria Seréctrica, seréctrica y simbólico Pide lo que es el amor Pide lo que es el amor Pide lo que es el amor Estaría contigo en memoria Seréctrica, seréctrica y simbólico Pide lo que es el amor Pide lo que es el amor Pide lo que es el amor ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!